Hola que tal bienvenidos de nuevo a este su canal hoy vamos a hacer este modelo, este moño navideño con vinil y listón estampado y liso del ancho 7.5, vamos a necesitar dos listones lisos de 29.5 y vamos a necesitar un listón estampado del estampado de su agrado que sea navideño de 35 centímetros y aquí yo ya tengo el molde en vinil, la base, perdón son de 17 centímetros y vienen siendo 11 centímetros de ancho este es nuestro molde, vamos a empezar a hacer nuestro moño que va en la parte de arriba lo doblamos y luego bajamos así que quede parejo y hacemos esto, doblamos hacia adentro acomodamos que queden bien así y vamos a ponerles esta pinza y vamos a hacer lo mismo doblamos bajamos así nos vamos a ayudar aquí con una pinza un broche un broche y aquí este en vez de hacerle para acá le vamos a hacer para atrás así para que queden así para que queden bien parejitos así es como quedan vamos a cocer yo ya tenía aquí las puntas de mi listón ya les había pasado el calor no olviden ustedes que le tienen que pasar el encendedor en nuestras puntas para que no se deshilen no se deshilen aquí son 8 puntadas los que le vamos a dar no se deshilen aquí le damos unas puntadas por esta parte y otras aquí por atrás para que quede muy firme nuestro moño no se deshilen así es como queda ahora vamos a hacer lo que es el moño que va aquí adentro con nuestro listón estampado lo doblamos lo marcamos aquí a la mitad y vamos a ir van 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 6 puntadas le di 6 puntadas aquí a este muño aquí lo vamos a acomodar 6 puntadas y así es como queda ahora vamos a poner nuestra base de vinil vamos a pegar nuestro broche vamos a pegar nuestro broche vamos a pegar nuestro broche aquí yo le puse vinil pero también le pueden poner lo que es y taparle con listón satín aquí nuestro centro así es como va quedando ya nomás lo que le vamos a poner vamos a adornarlo aquí le voy a poner este santa y aquí le vamos a poner este ya es como ustedes quieran adornar si quieren el moño muy cargado de adorno lo pueden dejar nada más con el centro vamos a poner esto y así es como queda terminado ya nuestro moño miren bueno es todo por hoy los invito a suscribirse y darle like si les gustó el video nos vemos en el próximo hasta luego